El Hospital Militar Central celebró un nuevo aniversario salvando vidas desde su instalación en 1937, razón por la cual es considerado reserva estratégica de la Nación en la prestación de servicios de salud a las fuerzas militares y sus familias. Se trata de un hospital que a nivel nacional e internacional tiene reconocimiento, en este momento por su atención, por todas las especialidades, por toda su innovación en cuanto a maquinaria, a laboratorio, a todos los elementos diagnósticos que hay en enfermedades, está a la vanguardia. Son más de 668 mil usuarios afiliados en todo el país que se han beneficiado con la prestación de un servicio integral a través de las 56 especialidades médicas y quirúrgicas, la asistencia del personal idóneo y la innovación e investigación científica. Brindamos la atención no solo a las fuerzas militares y a sus beneficiarios, también somos soporte para el país en patología de riesgo, en trauma de guerra, en salud mental, en enfermedades tropicales. Entonces el Hospital Militar hoy celebra poder seguir ayudando a los colombianos, darles esa grandeza, esa seguridad, esa tranquilidad que estamos acá para servirles. El Hospital Militar Central hace parte de las 18 entidades que conforman el Grupo Social y Empresarial del sector defensa GESED y hoy sus resultados la enmarcan dentro de los mejores centros de atención en salud de Colombia y Latinoamérica. Gracias.